hola buenos días amigos pues miren hoy amanecimos ahorita está a 60 la temperatura pero hace rato estaban 58 pues temprano estaba como a 56 aquí la temperatura como ya salió un poquito el sol ya subió a 60 pues ya andamos preparando aquí las cosas para ir a pasar un ratito y con las gallinas haciendo unos trabajos arreglándolos ahí así que déjenme le doy de comer a los gatos y ahorita nos vamos a hacer trabajos allá adentro miren amigos hasta ahorita el cambio que he hecho es este este palito aquí que va agarrado de lado a lado y entonces puse este otro que viene de allá aquí como acá no tengo en donde agarrar los va a estar sosteniendo el peso aquí pero también acá en el alambre para que ya tengan más lugares para echarse este va a ser suficiente para toda esta cantidad que tengo aquí son como 27 los que así que ahorita eso es lo que tengo y lo que no me gusta es que se suban aquí estos pollos que se suban aquí al bote del agua así que ahorita les voy a quitar este estos palos que les puse aquí estos son de estos bambús se los voy a quitar para ver si ya con esto dejan de subirse aquí y ahorita voy a mover la jaula la voy a mover un poco más para allá para que cuando salga el sol esté un poco más tibisito para ellos y pues ya voy a empezar a ponerles menos ya voy a empezar a ponerles pues y a tapar en los lados porque si ya ya está un poco fresco ya ya necesitan tener un lugar en donde echarse y que no no les pegue el aire el frío no les hace mal a los gallinas lo que les hace mal es el viento que cuando está frío y hace viento es lo que les afecta porque las plumas les guardan calor o sea ellas guardan calor con su plumaje pero cuando hace viento el viento es el que les mueve las plumitas y pues es el que hace que les llegue el frío a pues y al a su piel esa es gallinita y sé que se cree gallos anda pisando las a los demás bueno pues también ahorita ya les puse aquí el bebedero este ya nada más es de limpiar el tanque ya nada más me falta limpiar el tanque y al limpiar el tanque ya lo tengo aquí lo lleno de agua y ya van a tener agua suficiente y yo voy a poder mirar cuando les haga falta miren esta gallinita me gusta bueno todas me gustan pero está el colorcito que tiene y estas otras miren ya les di de comer pero ya andan ahí queriendo más bueno pues ahorita voy a voy a hacerles más movimientos dejen termino de hacer este trabajo y ya en un ratito pues bueno amigos miren ya les pusimos les pusimos el bebedero ahí a los pollitos y como pueden ver ahorita es agua agua nueva le puse vinagre y ahorita todavía no lo lleno bien apenas va por aquí miren aquí está la línea y ya están ahí todos amontonándose a tomar agua no no entiendo por qué pero siempre de que les pongo agua siempre se juntan ahí todos para tomar aunque hayan tenido agua pues ahorita les voy a llenar el tanquecito este este es de como 15 galones pues ahorita van a tomar harta agua ya conforme vayan tomando ya se van a ir yendo y pues les iba a poner una tubería de pvc pero con el frío aquí como se pone frío se congela el agua y no no funciona o sea se rompen y ya se me han estado rompiendo entonces ahorita nada más tengo una ahí pero tengo que mantener todo el tiempo checando que no se vaya a congelar y se vaya a romper y estén sin agua mis mis animales así que ahorita voy a voy a terminar de llenarles el tanque y pues ya lo tapó y leer y pues voy a pasar al siguiente ahorita ya arreglé aquellos de ella ya les puse otros palos para que se echen ya nada más me falta traer unos costales y ponerle alrededor y van a mirar cómo es que les arreglo a estos también les voy a arreglar igual pero ahorita lo que me interesaba era arreglarles el agua que no les hiciera falta y pues han de decir porque hasta ahorita que que ya se va a acabar el calor pues siempre mantengo chocados a mis animales que no no les falte agua y pues siempre les echo su agua en las mañanas así que no no les hace falta pero esto es como son más cantidad entonces para mí fue mejor arreglarles algo en el que tuvieran su agua ahí ya pues y todo el tiempo disponible y pues ya conforme vayan creciendo estas pollitas los pollitos los que sean gallitos esos los voy a sacar de ahí los gallitos no me los voy a quedar y los voy a echar allá con los de engorda y pues aquí se van a quedar pura pura pollita pura gallinita y aquí no tengo muchos pollos la mayoría son pollitas y anda andan unos buforpin no unos de estos silkeys unos silkeys cochín que eso sí no sé si son gallos o gallinas como ese miren ese sí es gallo este coloradito que está aquí este este es gallito y es difícil distinguirlos porque como tienen su melena no dejan que se miren el que se les mire bien la cresta pero ese sé que desde chiquito supe que era era gallito pero las otras si no no sé que sean así que con eso me voy a esperar pero ya conforme vayan creciendo me voy a ir dando cuenta cuáles son las los que son gallitos y cuáles son gallinitas bueno pues miren estas otras ya les di su comida aquí les puse la arena de cuando yo les limpio las las cubetas a los o sea las cubetas de agua los bebederos yo los limpio con arena arena con piedritas grandecitas o sea gravilla y pues se las echo aquí porque cuando cuando comen las gallinas las gallinas se les va todo todo eso al buche entonces ellas necesitan piedritas para para moler la comida y por eso es que yo les pongo su gravita su arena aquí para que pues sí para que tengan gravita para moler su comida y poderla digerir bien bueno pues dejen les sigo llenando aquí el tanquecito y ahorita nos miramos pues miren amigos ya hicimos cambios aquí tenía unas gallinitas bantam y ya las saqué bueno ahorita yo creo que ya las saqué todas pero o sea muy seguro no estoy así que voy a checar un tiempo más voy a mirar cuál otra es de las bantam para sacarlas sé que aquí anda un ese 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 que anda allá ese yo creí que era que era pollita pero es pollo y bueno es lo que creo yo que es pollo pero no porque hace rato se anduvo subiendo a otros pollitos pero a veces las pollitas también se les suben así que se lo dejé ahí ya las pollitas ya las saqué y pues a esto ya les puse su bebedero miren ya les llené el tanque les puse ya su de este sidra de manzana aquí ellos también ya les arreglé ya nada más falta miren no sé si sea por lo del huracán pero está haciendo aire y está fresco y pues ahorita ya a estas decidí mejor dejarlas aquí como son dos gallitos y son cinco de estas cinco gallinitas voy a dejar dos pollitas con uno y tres con otro y este lo voy a quitar de ahí y y pues ya las a estas miren a las gallinitas bantam las puse aquí ya les arreglé aquí a donde estaba antes el conejo y ahí tienen su agua y les eché este ceramita porque quiero sacar de esas de esas bantam me gustó el color y quiero hacerlas o sea quiero sacar cruzarlas con el ceramita este y ya después los hijos cruzarlos con los con las pues sí con los otros ceramas que tengo y e ir sacando o sea haciendo los más chiquitos hasta que llegue a tener de diferentes colores que es lo que hice con los easter eggers los easter eggers hice cruzas este año para con 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 play mal rock y astralorp y de la road island red también saque de la de esta de la de la easter eggers y pues aquí hay cruzas entonces ya de las de las pollitas que salgan lo que el motivo por el que hice cruzas es porque quiero sacar o sea quiero tener gallinas que den diferente color de huevo y pues quise experimentar un poco de que o sea que colores van a salir por ejemplo la por pintura esa da el huevo muy clarito entonces ya con el con el gallo teniendo gallo o sea le eché gallo de esos de los que o sea vienen de ponen de huevos de color azul entonces espero sacar así como verdes o rositas claritos y pues las que están más oscuras como es la la play mal rock y la road island red eso está un poco más oscuro el huevo entonces pienso sacar unos que sean más o sea que sean más oscuritos como verde verde oscuro y cosas así así que eran mis planes checar a ver qué clase de color sacaban así que aquí tengo varias que son cruzas de del easter egg y vamos a ver a ver qué color sacan ya para el otro año voy a sacar o sea pienso sacar pura play mal rock o sea ya originales play mal rock este es play mal rock aquí ya también y tengo el gallo que también es play mal rock así que oye aquella pollita que está allá así que pues vamos a tratar de sacar ya o sea cada cada raza o sea que sea venga que venga más más natural la raza y obviamente no voy a usar de los de los pollos que que salieron de las cruzas que hice voy a usar los originales así que de bufor pintor no tengo voy a mirar a ver si consigo un gallo y y pues ya consiguiendo un gallo bufor pintor pues le voy a le voy a poner el gallinas bufor pintor ahorita están dando la alarma los los gallos porque andan unos zapilotes aquí rondeando aquí arriba quizás salga algún animal muerto o algo pues miren ya que hicimos el movimiento ahorita dejamos salir a las gallinas para que se coman todo el alimento que está tirado el tiradero que hicieron las otras miren porque miren como desperdician así que después de que les doy de comer a todos a veces les doy primero a las que están encerradas allá ahí se termina rápido la comida pero hay veces que ya cuando miro que tienen un tiradero las otras a esas no les doy de comer y les doy a todos los demás y ya ya después les abro porque miren como desperdician y pues aquí las estas las bantam ya las pusimos aquí y también van a estar desperdiciando van a estar tirando semilla ahí abajo así que bueno les pone semilla ahí y ya a todos los demás y ya después les abre uno a los demás para que vengan a limpiar el tiradero que hicieron nosotros y así es como no desperdicia uno alimento o sea ya después de que de que les les tienes limpio ya o sea de que ya les pones de comer a las demás ya les abres a estas para que limpien todas las semillas y ya al rato ya más tarde vengo y las las encierro el motivo por lo que las encierro es porque rascan mucho y y pues se acaban muy rápido el pasto aquí ya ahorita ya se lo acabaron ya no ha crecido pues ahorita los voy a dejar para que rasquen bien porque voy a echar semilla para para que tengan que comer en tiempo de frío bueno pues entonces en un ratito bueno pues quiero mandar unos saludos a nuestro amigo Gilberto Jafar de Paraguay y a la Cuca Rivas de Norte Carolina y pues les mando muchos saludos amigos y espero que estén bien y pues que estén disfrutando de su familia y también de sus animalitos y pues cualquier pregunta que tengan cualquiera nos puede dejar un mensaje aquí en la en la cajita de los comentarios y pues ya uno les contestará la pues sí lo más bebo posible pues cualquiera que quiera que les mandemos saludos no olviden dejar su nombre y pues pedirnos que les mandemos saludos que obviamente nosotros les mandamos saludos a todos nuestros suscriptores y pues deseándoles todo lo mejor muchas bendiciones salud y mucho trabajo para que se encuentren bien y bueno pues entonces nos miramos para el próximo video que estén bien hasta la próxima chau chau